Y uno de los temas que mencionábamos hoy, que íbamos a ampliar justamente con un invitado, es la situación del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, INADI, en donde comienza una nueva gestión a cargo de Santiago Nogueira, ahora titular del INADI, diputado provincial, mandato cumplido. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Lo que mencionábamos, sí, bienvenido también en esta nueva gestión, el 2020 que arranca con todo, y en este caso con un rol importante en el INADI. ¿Cómo lo encaramos? La verdad que con mucho entusiasmo. Es un lugar en el cual me siento muy a gusto. Creo que la verdad que en los tiempos que corren, poder aportar a la lucha contra la discriminación desde las políticas públicas y del Estado, creo que es un desafío muy grande, un desafío y una responsabilidad necesaria en este momento, ¿no? Donde se viven situaciones a veces tan duras, tan violentas como es la discriminación, porque la discriminación en última instancia es una violencia más. Obvio. Bueno, vos arrancás esta gestión teniendo la posibilidad de contar con algunas estadísticas que ha dejado el último año y que quizás te puedan servir de base como para estudiar y aplicar nuevas políticas públicas que puedan servir para disminuir ciertos grados de discriminación que hay de distintas formas, ¿no? Pero hay algunas que sobresalen sobre otras, ¿verdad? Sí. En realidad los datos que tenemos más actualizados son estadísticas en relación a las denuncias que se han presentado en el INADI. Bien. Eso, por supuesto, es una información muy sesgada, acotada a un universo de quienes se acercaron al INADI a denunciar. Creo que el desafío más grande, y esto ya lo estuvimos conversando con la subsecretaria de Derechos Humanos, el desafío más grande en la provincia de Neuquén es el de poder constituir un mapa de la discriminación en la provincia de Neuquén para poder saber con números exactos de qué tipos de discriminación estamos hablando y de qué ámbitos. De las informaciones que tenemos en relación a las denuncias que se han presentado, y podemos hablar que mayoritariamente lo que se ha denunciado son discriminación por discapacidad, en un primer lugar, la discriminación por género, quien le sigue, digamos, de alguna manera en el ranking. Justamente estamos compartiendo la placa con los números. Bueno, hablamos de discapacidad, dijimos género, también encontramos por migración, por edades y demás. Pero yo insisto en esto, uno no tiene que quedarse con esa estadística porque solo estamos hablando de quienes se acercaron a denunciar. Y convengamos que una tarea importante de la INADI es extender su presencia en la provincia de Neuquén, tratando de abarcarla en su totalidad con un criterio federal y poder mejorar la accesibilidad del INADI. Creo que cuando logremos eso vamos a encontrarnos quizás con otro universo de realidades. Cuando uno, por ejemplo, observa en cuanto a las percepciones, estudios que se han hecho de percepciones, aparece liderando en el ranking la discriminación por situación socioeconómica. Por eso digo yo, lo interesante acá va a poder ser trabajar en un mapeo de la discriminación en la provincia de Neuquén para que tengamos con certeza mejores datos, para que luego sean un insumo en el diseño de políticas públicas. ¿Y cómo planifican llegar a la totalidad de los ciudadanos de la provincia de Neuquén? Porque no hay delegaciones en el interior del INADI, ¿no? Bueno, en principio lo que estamos difundiendo ahora es un convenio que se firmó con la justicia de la provincia de Neuquén, donde las personas en toda la provincia pueden denunciar situaciones de discriminación a través de los juzgados de paz. El juzgado de paz luego remite hacia la delegación central que se encuentra acá en Neuquén Capital. Pero en el interior de la provincia cualquier persona que se sienta víctima o sea testigo de una situación de discriminación puede acercarse al juzgado de paz, solicitar la planicia a través de la cual se efectúa la denuncia y denunciar la discriminación que ha vivido o la cual ha presenciado. Ahora, Santiago, dentro de las funciones del INADI, bueno, una es recepcionar este tipo de denuncias, hacer accesible para que los ciudadanos puedan acercarse y puedan hacer la denuncia correspondiente. ¿Cuál es el trabajo que sigue a esto? Digamos, ¿por qué no nos podemos quedar solamente en una denuncia? No, claro. Y después, ¿cómo se trabaja para, qué sé yo, disminuir quizás esta discriminación que se contabiliza en las denuncias? Sí. Y NADI tiene dos grandes áreas de trabajo. Uno es lo que tiene que ver con protección de derechos, que es la tramitación de las denuncias, la persona cuando se acerca se genera la denuncia, se recibe todo un protocolo administrativo, lleva adelante la denuncia, acá se lleva adelante un proceso de investigación, se acercan testigos. Se ve el caso porque en algunas situaciones se puede conciliar o se puede hacer mediación para que esto llegue en buenos términos a una situación. En algunos casos eso es imposible. Termina todo esto tramitando en Buenos Aires a través de un dictamen. Esa es una de las áreas de trabajo del INADI. Y después, todo lo que tiene que ver con promoción de derechos, que yo creo que es lo más importante y que es la apuesta a prevenir la discriminación. Entonces, ahí se desarrollan tareas de concientización, de promoción de derechos, de educación, se trabaja con los distintos colectivos que han sido vulnerados o que están históricamente vulnerados en sus derechos. Así que esas serían las dos grandes columnas del trabajo INADI. Protección de derechos y promoción de derechos. Santiago, tengo entendido que muchos de estos casos de discriminación se dan en ámbitos públicos, otros en ámbitos privados. Por ejemplo, una persona va a hacer un trámite y en una oficina pública de alguna manera lo discriminan por ser extranjero, por ser discapacitado, etc. Entonces, vos hablabas recién de que hay que concientizar mucho a la gente y demás. También hay que trabajar en este sentido con quien tiene el rol de funcionario público o de empleado público que tiene que atender en un determinado momento a una persona, porque es lamentable que esto ocurra o que ocurra en una escuela con un chiquito, por ejemplo. Sí. Está muy bien lo que señalás porque en los informes justamente lo que aparece es esto. Uno de los principales ámbitos donde se incrimina es el ámbito laboral y dentro del ámbito laboral también está el Estado. Y el Estado también, en su faz de prestador de servicios, muchas veces también discrimina. Bueno, ahí hay una tarea importante en el desarrollo de INADI, que es poder trabajar de manera colaborativa con el gobierno provincial en la capacitación y en la concientización del personal que trabaja en la atención dentro del Estado. Además de los ámbitos, veíamos también que hoy en día lo damos a diario, se sufre discriminación a través de las redes sociales, a través de diferentes medios electrónicos. ¿Se piensa trabajar también en esto? Sí, el INADI ya viene trabajando desde hace tiempo con observatorios. Hay un observatorio de medios, pero también hay un observatorio de redes, donde se lleva adelante y se recogen denuncias de usuarios de las redes que se encuentran o son víctimas de determinado tipo de discriminación a través de las redes. INADI también trabaja en ese sentido, bueno, llevando adelante también prevención y tramitación de denuncias en esos ámbitos. Bueno, te voy a hacer una pregunta dos en una, ¿no? Dale. Uno de los mayores índices de discriminación se da por discapacidad. Lo comentabas recién, algo de lo que no sos culpable, de tener la oficina del INADI en un tercer piso, o sea que la accesibilidad es bastante compleja. ¿Pueden ustedes recibir denuncias telefónicas? ¿Pueden ustedes, no sé si tenés estructura, recursos humanos, acercarse al lugar del denunciante para corroborar? Porque la verdad que si el mayor índice de denuncias es por discapacidad y tienen que subir tres pisos por escalera, se complejiza la situación. La verdad que, como vimos lo decís, es lo primero con lo que me encontré y la verdad que es una barbaridad que la sede del INADI se encuentre en ese lugar justamente de tan difícil acceso. Es decir, justamente el organismo que está encargado de luchar contra la discriminación, de velar por nuestros derechos, es un agente más de discriminación dificultando o impidiendo el acceso a un universo muy importante de personas, no solo personas que tienen alguna dificultad motriz, sino adultos mayores o cualquier persona que no esté en un muy buen, excelente estado físico, tres pisos por escalera, la verdad que se hace muy difícil. Y en ese sentido, el primer objetivo, la primera tarea que me he puesto por delante es mudar esa sede. Yo creo que es insostenible, no entiendo cómo tanto tiempo pudo haber estado esa sede ahí. Creo, de alguna manera, que es todo un símbolo de cómo trabajó el INADI y el gobierno de Cambiemos en general, en las políticas contra la discriminación. Independientemente de quién estuvo como delegado en la anterior, que me consta que es una persona que ha desarrollado su responsabilidad con muchísimo esmero y compromiso. Pero bueno, enmarcado en una política que claramente no tenía entre sus prioridades el abordaje de la discriminación. Esa situación creo que es símbolo de eso. Bueno, primer tarea, mudar el INADI a un lugar que garantice una mayor accesibilidad. Por supuesto que en el mientras tanto vamos a movilizar todos los recursos para que las denuncias puedan efectivizarse. Las denuncias son personales. No se pueden hacer telefónicamente, pero podemos, mientras nos mudemos, concertar para garantizar esa accesibilidad. Bueno, da la dirección de ese tercer piso inaccesible. Bueno, las oficinas se encuentran en la sede municipal que está frente al Museo de Bellas Artes, en la calle Mitre. Sobre Mitre. Bien, pegadito allí al tribunal de Falca, para que la gente lo ubique mejor. Bueno, entonces varios desafíos. Recién lo planteabas, la accesibilidad física en principio para la oficina y trabajar de aquí en adelante en una ciudad, en una provincia, en donde hay mucho crecimiento demográfico y en donde ya sabemos que todo crecimiento trae todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Y ahí es donde también la discriminación va aumentando. Lo decías con la situación económica. Sigue llamando la atención, ¿no? Que hoy en día, en el 2020, tengamos que hablar todavía de discriminación por clase social, podemos decir. Sí, sí. Y creo que en Neuquén, como muy bien lo señalas, ahí tenemos un desafío grande en esto que comentaba al principio, de la necesidad de desarrollar ese mapeo de la discriminación. Porque Neuquén es una ciudad muy dinámica y que está atravesando un crecimiento demográfico explosivo. Bueno, esa situación hay que estudiarla y conocer en profundidad de qué estamos hablando cuando estamos hablando de discriminación, de qué tipo y en qué ámbitos, para poder efectivamente diseñar políticas públicas efectivas y eficaces en esta tarea que es tan importante. Bueno, tenés realmente un trabajo intenso por delante. Ojalá que, acercándonos a fin de año, cuando ya tengas alguna estadística emborrador de lo que se ha trabajado en el año, puedas demostrarnos que de alguna manera has logrado un objetivo que debe ser seguramente bajar estas estadísticas de discriminación. Sí, 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 sí. Sí, insisto, hay un objetivo que es importantísimo, que es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación en Neuquén. Porque hasta acá nos estamos manejando con el universo de lo que se denunció. Claro. Lo que denunció, pero hablemos también de la dificultad para acceder a la línea. Y entonces eso ya nos está hablando del sesgo de esos datos. Sí, pero uno claramente sabe que son, estamos hablando de discriminaciones que existen en la provincia de Neuquén, ¿no? La discapacidad existe, la discriminación por género existe y demás. Tenemos que ver bien el universo de cómo se plasma eso en nuestra provincia para poder tener un mejor abordaje. ¿Cuán representativos son estos números que se vienen recabando? Sí, y cómo esos números se traducen en nuestra realidad y en la idiosincrasia de la provincia de Neuquén. De todos modos, aunque sean pocos y son un indicador, ¿no? Son orientativos, por supuesto. De cuál es nuestra idiosincrasia. Esto es realmente chocante, esto de que sigamos hablando de discriminar al extranjero, ¿no? En un país como el nuestro, bueno, al discapacitado, con tantas campañas de concientización que se ha hecho, tanta inclusión que se intenta todavía concretar de manera efectiva y no solo discursiva, ¿no? Así que realmente, Santiago, tenés un trabajo... Es un trabajo arduo porque además en momentos como en el que estamos atravesando, momentos de dificultades económicas, son también momentos donde a veces la xenofobia y el racismo crecen. Y muchas veces, lamentablemente, promocionados o impulsados por actores políticos, aquellos que tienen una responsabilidad muy grande en lo que tiene que ver con la convivencia democrática. La verdad que a mí me preocupa cuando escucho en boca de políticos utilizar como elementos para promocionarse fuertes contenidos racistas. Y uno, si lo analiza en este último tiempo, encuentra varios ejemplos de ello. Seguro que sí. Gracias por esta visita. Gracias a usted. Gracias, Santiago.